Claro Música presenta Tecnorock, ponele toda tu música a tu smartphone con Claro Música, si tienes un plan pospago ya lo incluye, ingresa a Tecnorock, la tecnología es un monstruo y no para, Tecnorock. Bienvenidos a Tecnorock, los robots humanoides Optimus recorren las instalaciones de Tesla, la compañía automovilística Tesla de conocer en sus redes sociales los avances de su prototipo robótico. La meta es lograr un robot humanoide autónomo, con este fin la empresa anunció que está contratando ingenieros, en un video se puede ver a un montón de robots transitando por toda la empresa como parte del equipo de trabajo. Cerca, cerca a la revolución robótica. Palestino ofrece visitas virtuales en sitios emblemáticos para preservar la historia. La historia palestina cuenta con un proyecto que ofrece paseos virtuales por lugares llenos de historia y cultura a través de gafas de realidad virtual. Simplemente basta con ponerse la gafa y vivir y apreciar un recorrido por grandes hechos de la historia palestina. De esta manera sobrevive el patrimonio y se mantiene la ideología de una sola palestina. Los sismos en Marte podrían ser clave para determinar futuras bases. Científicos explicaron cómo los autos de temblores en Marte proveen información vital para futuras misiones en el planeta rojo, particularmente para saber dónde colocar una base. A través de la identificación de los sismos van a evitar dónde construirse sobre el planeta rojo y su entorno. Esto fue Tecnorock. Hasta la próxima. Tecnorock.